Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy es día de grabación, hoy estoy aprovechando para grabar unos cuantos vídeos y dejarlos ya preparaditos La cosa hoy viene de perfumes y de la mano de Perfumare Perfumare me ha enviado este pack es un pack que han sacado hace poco, es nuevo y es un pack de 6 botellitas, ya sabes que Perfumare siempre vende lo que son perfumes de 100 mililitros y ha sacado este pack que son de 6 perfumes de 30 mililitros botellas de 30 mililitros que tú puedes elegir los perfumes que tú quieras probar y el precio, si no recuerdo mal, eran unos 49 euros 45 euros, os lo dejaré por aquí el precio del pack que creo que está genial para probar perfumes nuevos oye, que no te quieres reservar con unos grandes de 100 pues dices, mira, me cojo el pack me cojo 6 y pruebo el pack está súper bien esto es de cartón y se abre tal que así a ver si puedo abrirlo se abre así y nada, amores queréis saber qué es lo que he elegido yo aquí pues quedaos y lo vemos estos son los 6 perfumes que yo he elegido y tengo que decir que gracias a Dios elegí muy bien yo siempre antes de pedir cualquier perfume miro antes las notas es súper importante mirar las notas para saber si un perfume te va a gustar o no porque cogiendo las ciegas aun mirando las notas puede pasar que no te guste algo pero menos mal que todos me han gustado menos mal porque yo estaba oliéndolo uno a uno y pensando ay, 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 ese sí vale, vale, vale el otro pero bueno me han gustado todos y bueno os voy a hablar de ellos uno a uno bueno voy a sacar primero el número 771 que este lo elegí porque quería quería olerlo de otra casa yo lo tengo de otra casa y quería olerlo de perfumar y a ver qué tal estaba es decir que es estupendo que es una maravilla yo ya sabéis las que me conocéis soy fanática de The Lina Exclusive lo tengo lo tengo de otras casas que dicen que están muy muy logrados y tengo que decir que al oler este me huele exactamente igual significa que esto está súper súper logrado huele tan maravilloso este perfume es tan rico por algo es uno de mis favoritos es una es una pasada os voy a decir notas para las que no ya sabéis que yo he hablado muchísimo de The Lina Exclusive en mi canal y os he dicho mil veces las notas pero oye hay chicas nuevas hay gente que no me ha visto aún y no ha visto los vídeos y oye saco aquí el The Lina Exclusive y hablo de las notas y de lo que haga falta bien familia olfativa oriental las notas de salida nos pone en la página de Perfumare son lichi, pera y bergamota las notas de corazón son rosa, turca, madera de oud y incienso y las notas de fondo son vainilla, ámbar y notas amaderadas bueno esto es un perfume que para mí no huele a oud ni huele a incienso para nada para nada es súper fino súper súper femenino no huele para nada a oud ni a incienso ¿vale? si hay gente que le huele yo he escuchado gente que le huele sí, a incienso y tal pero para mí es que no noto para nada el incienso ni el oud cosa que agradezco ¿eh? agradezco porque si si se percibiera seguramente no me gustaría y es un perfume que lo adoro aquí yo huelo el dulzor noto aquí la vainillita el ámbar la rosa noto la percibo la rosa la rosa la vainilla el ámbar es una es una pasada este es un perfume que para mí es súper súper especial y seguirá siéndolo siempre porque es maravilloso lo recomiendo mucho muchísimo porque está genial bueno el siguiente que os voy a enseñar es el 4148 y es un perfume que le tenía tantísimas ganas no os podéis ni llegar a imaginar mirad como lo llevo degastado le he dado mucho uso porque me flipa este perfume y es de trusardi el trusardi dona es un perfume que desde que me llegó me lo aplico muchísimo muchísimo para cuando llega la noche cuando ya me ducho y me voy a dormir es un perfume que he utilizado mucho muchísimo como veis me encanta para el momento de ducharme por la noche relajarme me pongo esto y me encanta y deciros que la familia olfativa es oriental floral y vamos a ver las notas que dan las notas de salida son notas afrutadas yuzu y limón de amalfi lima de amalfi notas de corazón jazmín flor del naranjo africano y flor de loto y notas de fondo vainilla sándalo bachuli y cedro de virginia ese es un perfume que a mi me ha encantado me ha flipado de verdad si os gustan los perfumes cítricos pero dulzones a la vez que no sea el típico cítrico olor a ambientador vale para que me entendáis ese olor a limón profundo no es un es como un cítrico dulzón floral tan bueno de verdad tan bueno estoy pensando cuando yo termine la botellita esta cogérmelo de 100 porque de verdad me encanta me encanta yo aquí noto totalmente pues lo que os digo estas notas cítricas que son el yuzu el limón la lima de amalfi el limón de amalfi que es lima de amalfi vale noto estas notas cítricas pero unas cítricas que claro lleva cítrico pero a la vez luego se mezcla con la vainillita y entonces pues lo hace como muy es muy muy rico es que como explicaros este perfume también el punto jazmín ah que bueno pero como huele esto por favor como huele esto me encanta es que me lo voy a echar es que me lo voy a echar ni nada hoy no me he echado perfume por la tarde pues me lo voy a echar oh como huele por favor me encanta el vaporizador porque lo lo expraya super bien muy muy bien las botellitas no me digáis mirad que monas que cookies así opacas ay que monas y esto me va genial para el bolso porque para el bolso yo lo meto en el bolso no me pesa y llevo mi perfumito como huele como huele este perfume de verdad os lo digo os gusta cítrico pero cítrico con dulzón con punto a frutita floral tirada por este este trusardidona maravilloso el 166 que este es Flower Bomb de Víctor & Rolf bien este la familia olfativa es oriental floral y os voy a decir las notas las notas de salida son bergamota té y osmanto té y osmanto olivo oloroso que a saber lo que lo que es eso olivo oloroso las notas de corazón son jazmín flor del naranjo africano fresia rosa y orquídea y las notas de fondo son almizcle y patchouli bien este perfume a ver lo voy a esplayar aquí a mi de todas las notas que os he dicho esto me huele muy muy floral me huele floral yo de todas estas notas que yo veo aquí a mi lo que me huele esto a flores 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 y más flores con un punto bueno puedo notar el punto de la bergamota pero esto es floral esto es un perfume floral y sí que es verdad que cuando me lo puse cuando ya seca pues notas así como flores almizcladas huele huele muy bien huele muy bien bueno para el día a día para diario para noche no para noche no porque no es un perfume potente para noche yo para noche me gusta poner menos potentes y fortotes esto es un perfume para cada día para por las mañanas para por la tarde te vas a dar un paseo para cualquier momento de día ese es un perfume de día y para cualquier ocasión la verdad es un perfume que no avasalla no molesta muy lo veo muy aceptado para todo para todo el mundo yo creo y ya os digo floral floral huele muy bien huele muy muy bien bueno ahora viene uno de mis favoritísimos del pack un descubrimiento un descubrimiento total el 6.220 esto es ay por favor este también va a ser uno de los que me coja en grande sí o sí porque esto es ay como huele 6.220 y esto equivale a intense café de montal maravilloso sí que es verdad tengo que decir lo que dice mucha gente de este perfume de intense café que huele muy parecido a roses vanilla de mancera sí que es verdad sí que es verdad huele súper parecido pero tiene ese punto de café hay mucha gente que huele las equivalencias y no nota el punto de café dicen me huele a roses vanilla pero no me huele al punto de café no lo noto el café yo sí gracias a dios yo sí lo noto porque yo cuando lo recibí digo ay 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 curiosidad curiosidad quiero ver si huele el toca café y sí yo lo percibo y mucho además lo percibo mucho y me encanta me encanta percibir la nota del café porque yo quería que huele a roses vanilla con el punto a café me encanta me encantan los perfumes que lleven ese toque a café esto es tremendo esto es brutaloso brutaloso esto es ¿qué os puedo decir? es que es una pasada es que yo pensaba ay hablan muy bien de intense café pero claro si huele a roses vanilla yo ya tengo roses vanilla y para tener otro repetido y es que sí es que huele a roses vanilla pero con el punto a café que le da esa diferencia y huele por lo que os digo brutaloso venas brutaloso o sea esto es tremendo ¿qué voy a decir? os voy a decir las notas ¿eh? os voy a decir las notas familia alfativa oriental vainilla como no si es que a mí todos los orientales vainilla oye me flipan notas de salida notas florales notas de corazón rosa y café notas de fondo vainilla almizcle almizcle blanco y ámbar aquí yo le noto totalmente la rosa es lo principal la nota de café mezclada con la rosa y la vainilla y el almizcle es que se lo noto todo es que se lo noto todo todas las notas que las ponen aquí yo se las noto las percibo esa rosa rosa azucarada con el punto a café con ese toque a café tengo que decir que cuando tú te lo esprayas al principio tú notas el punto a café bastante más marcado pero cuando va pasando las horas se suaviza y entonces ya queda más huele más a lo que es el rosés vanilla de mancera no sé si es que a lo mejor yo me acostumbro a la nota de café y ya luego no la percibo como tal tan fuerte como en su salida pero sí que es verdad que huele o sea notas la nota de café está ahí presente y a mí es que me encanta este perfume lo adoro lo adoro Intense Café de Montal de verdad buenísimo de verdad el siguiente que os enseño es el 6218 y este es similar a Baccarat Rouge 540 extracto este lo he usado menos porque tengo que decir que si bien me ha gustado es un perfume que me ha gustado huele muy bien la fama que tiene pues normal que tenga esta fama porque es que es un perfume que huele muy bien pero sí que es verdad es un perfume unisex bueno ya lo pone aquí es un perfume unisex y para mí para mi gusto cuando yo me lo aplico en mí predomina un poco el olor tira más como más a masculino ¿me entendéis? o sea es unisex es para hombre es para mujer pero ¿verdad que hay perfumes que son unisex y tiran más a lo femenino? pues este tira para mí para mi gusto más a lo masculino pero no es masculino chicas no no confundamos no es un perfume masculino es un perfume unisex ¿vale? pero tiene un puntillo de algo que me lo hace masculino y yo a la que me lo hace masculino un perfume ¿vale? pero de verdad es un perfume que el extracto sobre todo el extracto he oído hablar maravillas de él y la gente bueno es un top top de la gente pero bueno esto va a gustos chiquis ya sabéis que esto de los perfumes va a gustos cada nariz es un mundo y para mí yo lo voy a usar este no va a ser el típico que yo digo ay no me gusta lo voy a regalar no este lo voy a utilizar porque no me desagrada para nada me gusta es un olor que huele bien además es un olor elegante yo lo veo muy elegante es un perfume sí sí elegante sí que tú te lo pones y da como elegancia ¿no? pero tiene lo que os digo ese puntito de no sé qué que ahora miraremos las notas que me lo hace un pelín pues como masculino esto para un hombre para mí a mi opinión para un hombre brutal para una mujer también también pero para esas mujeres pues que no no le importe llevar algo es que a mí normalmente los unisex ¿vale? los unisex yo y los unisex tiene que ser algo que tiene muy afemenino muy afemenino para que a mí me guste si tiene un punto solo un puntito una nota algo que sea masculina ya lo noto y ya no es que me haga mucha gracia pero lo usaré lo usaré porque me gusta la verdad sinceramente me gusta y vamos a ver las notas las notas de salida son almendra amarga y azafrán las notas de corazón son jazmín egipcio y cedro notas de fondo son ámbar gris notas amaderadas y almizcle yo creo que claro al ser unisex pues le ponen pues ese punto esas notas un poquito más yo creo que el punto que yo digo que a mí no me hace el qué son las notas amaderadas que normalmente en los perfumes no me hacen gracia por eso a lo mejor es ese punto que yo digo mmm ¿eh? porque lleva cedro lleva a ver notas amaderadas sí entonces a lo mejor la almendra amarga también es posible que sea eso que yo noto ese punto pues eso te queda cuando pasan las horas de cuando tú te aplicas el perfume y pasa el rato pues notas ese ese punto como como olor a limpio con un olor a limpio así amaderado notas las notas yo noto la madera aquí la noto noto la madera y noto la almendra la almendra la noto perfectamente entonces es un perfume que es un top para muchísima gente y bueno tengo entendido que está bastante bastante bien logrado por lo que me han dicho chicas y nada oye pues lo usaré le daré uso porque sí porque me me gusta amores Bacalat Rouge extracto lo recomiendo sí sí lo recomiendo para hombres totalmente y para mujeres también las que os guste pues que tenga madera que tenga ese es vuestro perfume también así que bueno yo no es de mis favoritos de la caja tengo que decir que no es de mis favoritos pero está bien en cuanto a duración dura muchísimo a mí al menos es que me lo eché el otro día y me duró muchísimas horas muchísimas y en ropa al día siguiente todavía me olía o sea que de duración bien anda 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 bueno así que nada chicas Bacalat Rouge extracto por último el 779 es de mujer mirad que colorcito me flipa el color me gustan mucho los perfumes que tienen estos tonos porque me da la sensación de que de que van a ser pues esto muy potentes a veces me equivoco porque ya lo veréis en otro vídeo que tengo que subir el color que tiene el perfume y es que no huele a nada ya lo veréis a ver a veces oye ves un color súper oscuro y nada nada pero este sí este este sí esto 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 es una bomba ya os lo digo ojo 779 este equivale a clandestine clara de Penhaligon no tenía ningún perfume de Penhaligon tenía muchísima curiosidad y me cogí este que era el de los más famosillos el que más se oye y digo voy a cogérmelo bueno os voy a decir la familia olfativa y todas las notas y hablamos de él fragancia de la familia olfativa amaderada especiada notas ámbar ron vainilla notas amaderadas canela y patchouli no nos pone nada más que le noto en este perfume cuando lo huelo le noto el ron totalmente o sea lo noto noto el ron las notas amaderadas especiadas es un perfume amaderado y especiado pero para ser amaderado y especiado que normalmente no me suelen gustar al estar mezclado lleva vainilla lleva ámbar ostras se mezclan de una manera que me gusta que me gusta este perfume pone que tiene canela y patchouli el patchouli a ver voy a esplayarlo porque este este lo he usado poquito mirad lo he usado muy poquito los he usado todos pero este lo he usado muy poquito es que huele muy bien eso sí es especial es especial ojo esto para cogerlo ciegas mejor cogeros un vial oleros olerlo primero en una perfumería ay que bueno que bueno que bueno totalmente es especiado es un perfume especiado amaderado total o sea no hay duda huele muy bien huele muy bien para ser amaderado especiado que no me ya os digo no me suele gustar lo suelo odiar más bien y los regalos siempre oh que bueno noto pues lo que os digo el dulzor es dulce pero especiado y amaderado y tiene ese punto del ron es fuerte ojo es un perfume fuerte la canela no la percibo yo la canela pone que lleva canela y patchouli no percibo la canela hasta que seque cuando seca huele tan rico tan bueno pero ya os digo cuidado si lleva vainilla lleva ámbar tal tal pero es especiado es amaderado aunque está muy bien mezcladito todo y huele muy bien y dulcecito y tal pero ojo porque se notan se perciben las notas especiadas el ron la madera se percibe no a lo bestia pero están ahí están ahí hay que tener cuidado así que nada lo recomiendo si me ha gustado me ha gustado oh que bueno me ha gustado mucho y nada aquí lo tengo tengo uno de penjalingon ya ya he podido probarlo ya me he quedado tranquila y nada mis amores pues estos son los perfumes del kit de perfumare ahí los tenéis los 6 son botellitas super monas están genial y creo que el pack está super bien de precio si no me equivoco ya os digo tendría que buscarlo ya os lo pondré por aquí porque si no vamos a perder mucho el tiempo creo que eran unos 45 o 49 euros por ahí ronda y creo que está genial y mirad que bonito que cucada es tan bonito y nada amores esto es todo ya sabéis que tenéis para si queréis un código descuento tenéis mi código que lo dejaré por aquí o por aquí saldrá que es ashanti10 si no recuerdo mal os lo dejaré por aquí y os lo dejaré abajo si lo queréis utilizar tenéis un 10% de descuento en cualquier pedido que hagáis y nada chiquis que me han gustado un montón que son perfumes ya sabéis yo perfumaré hace mucho tiempo que bueno pues me mandan cositas y tal y normalmente todos los que he pedido eso sí que no son a son a ciegas muchos son a ciegas pero bueno yo me miro las notas y me las reviro y veo si me puede gustar o no por eso acierto muchas de las veces pero bueno que son perfumes que recomiendo es una firma que yo recomiendo una casa que recomiendo porque son buenos perfumes la verdad son muy buenos perfumes y están muy bien el precio está genial 17 euros los de 100 mililitros y los packs estos que cuestan 45 49 por ahí está la cosa yo os lo dejaré también por aquí la información así que nada mis amores os voy a dejar aquí no me voy a enrollar más chiquis porque de verdad ay no me lo puedo creer llevo 36 minutos grabados vaya vídeo más largo en fin y creo que no hay mucho que recortar porque todo casi todo bueno en fin nada nenas si es largo pues la que se lo quiera tragar porque se lo trague venga amores os mando un besazo enorme a todos cualquier pregunta que queráis queréis la lista de perfumare me escribís por instagram me escribís por correo electrónico lo que queráis eso sí deciros no me dejéis abajo mándame la lista al correo tal no mejor prefiero que me escribáis a mi correo o me escribáis a mi instagram y os mando directamente os mando la lista ¿de acuerdo? porque tengo que poner a mano el correo es un poco follón escribidme directamente a mi correo o a mi instagram y ahí os paso yo la lista ¿vale? así que nada amores os mando un besazo enorme a todos y nos vemos en el siguiente ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!